Hola y bienvenidos a mi canal. ¿Sabías que con tan solo tres ingredientes puedes hacer tu propio helado casero rico y cremoso? Es súper fácil, económico y al alcance de todo el mundo. Si te interesa ver cómo se hace, quédate a ver este video. Vamos a necesitar 300 mililitros de nata para montar, 150 gramos de leche condensada y una cucharita de esencia de vainilla. Si queréis hacer los helados tipo polo o paleta como yo los hice en este video, necesitamos 300 gramos de chocolate de cobertura, 50 mililitros de aceite de coco o el que preferáis, pero os recomiendo el aceite de coco porque le da un toque muy rico a los helados. Lo primero que vamos a hacer es batir la nata. Es muy importante que la nata esté muy fría para que se pueda batir muy bien. Y a mí me gusta llevar unos 10 minutos, tanto el recipiente como las varillas, en el congelador. Al principio batimos a velocidad baja y conforme va cogiendo consistencia subimos de velocidad. Cuando ya tenemos esta consistencia, que no es una nata muy densa, más bien cremosa, vamos a añadir la leche condensada que también está muy fría. Y por último añadimos la esencia de vainilla. Y vamos a seguir batiendo a velocidad muy baja simplemente para incorporar estos dos ingredientes. Porque necesitamos que siga teniendo esta textura. Y ya está, ya tenemos el helado listo. Ahora simplemente lo vamos a colocar en los moldes que queramos. Puede ser unos vasos, un tupper o como en mi caso son unos moldes para paletas. Estos moldes que tengo son para 8 paletas y miden unos 7 centímetros de alto y 4 centímetros de ancho. Voy a colocar la crema para helados en una jara para que sea más fácil de colocarla en los moldes. Y por último voy a colocarle los palitos de madera en las panuritas que tienen. Tanto los moldes como los palitos los compré en Temu por si a alguien le interesa. Después de colocar los palitos vuelvo a nivelar la crema. Voy a colocar los moldes en una bandeja para que sea más fácil de llevarlos al congelador. Pero antes los voy a cubrir con film transparente y los llevo al congelador hasta el día siguiente. Al día siguiente voy a preparar la cobertura de chocolate. Y a baño maría voy a derretir el chocolate junto con el aceite de coco. Y vamos a remover hasta que el chocolate se haya derretido por completo. Si te gusta este video, dale un like, suscríbete a mi canal si aún no estás suscrito y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video. Cuando ya tenemos el chocolate derretido, lo vamos a retirar y lo colocamos en un vaso alto. Esto nos ayudará a sumergir completamente el helado dentro del chocolate. Luego vamos a dejar que el chocolate pierda un poco de su temperatura porque si vamos a sumergir ahora los helados, se van a derretir. Así que cuando el chocolate está templadito, ya podemos sumergir los helados. Vamos a sacar con cuidado los helados del molde. Los sumergimos dentro del chocolate, dejamos que se caiga el exceso y los colocamos en una bandeja con papel de horno con cuidado. Los volvemos a llevar al congelador unos 5 o 10 minutos más o hasta el momento que los vamos a consumir. Y a disfrutar. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos a la próxima. Chao, chao.